Seguimos capacitando emprendedores en el proceso de hidrocromo o cromo al agua, que tiene la capacidad de metalizar cualquier tipo de superficie, incluyendo plásticos. Y como lo estás viendo en este momento, con unos simples atomizadores. De manera fácil, rápida y sencilla podrás lograr este maravilloso acabado. Si tú también quieres formar parte de nuestro equipo de emprendedores, déjanos un mensaje ya mismo. ¡Penú! ¡Gracias!